Nosotros quedamos huérfanos con mi hermana hace 11 años. La situación de nosotros era muy mala, que apenas llovía, la mínima lluvia, nos llovía todo adentro. Volvimos a Los Ralos con el senador José Alperovich a visitarlo a Jonathan Cóseres. Estamos viviendo con mi señora, mi hija y mi hermana. Ellos vivían en un lavadero y también la chica trabajaba en casa de familia. Le pidieron al senador que los ayude. Jonathan tiene un lavadero de auto en la puerta de su casa. Y el senador en su momento le trajo una aspiradora. Hoy los chicos pueden contar con todo esto, con el techo, pueden contar con la silla, pueden contar con su mesa, con la heladera, con la cocina y las camas para los chicos. El senador al lado de ellos dándoles empujón que necesita esta familia para poder seguir adelante. Y espero que nunca bajo los brazos, que siempre siga ayudando.